Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Dictamen en Línea. Hoy es jueves siete de junio del dos mil doce. Qué bueno que nos acompaña aquí en el Dictamen en Línea y una felicitación a todos los compañeros que forman parte de los medios de comunicación en Veracruz, ya que hoy es el Día de la Libertad de Expresión. Y le comento que en el marco de esta celebración, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, firmó y envió al Congreso local la iniciativa de ley para reformar el artículo sesenta y siete de la Constitución Política del Estado y permitir así la creación de la Comisión Estatal para la Atención y Protección a los Periodistas. El mandatario veracruzano hizo el anuncio y posterior firma durante el festejo con motivo del Día de la Libertad de Expresión, acto al que acudieron cientos de periodistas y comunicadores de diversos puntos de la entidad y que se realizó en el World Trade Center de Boca del Río. Y durante su participación en el evento conmemorativo al Día de la Libertad de Expresión que organizó el gobierno estatal a favor de comunicadores de toda la entidad, la vocera y directora de comunicación social Gina Domínguez aseguró que la administración de Javier Duarte de Ochoa hace todo lo posible para que los agresores de periodistas sean castigados. Entrada en su discurso, la directora de comunicación social reconoció la situación por la que atraviesa el país y a la que no resulta ajena la entidad veracruzana. La presidenta municipal de Veracruz, Carolina Gudiño Corro, se congratuló con el gremio periodístico estatal, pero principalmente con quienes cubren las diversas fuentes de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. Así destacó el papel fundamental que los comunicadores juegan en la vida diaria del país. La edil porteña se pronunció a favor de las y los comunicadores que diariamente ejercen profesional y éticamente la comunicación, informando veraz y oportunamente a la población. La candidata a la Diputación Federal del Distrito 12 por el Partido Revolucionario Institucional, Ángela Pereira Gutiérrez, aseguró que se analizarán las legislaciones a favor de la libertad de expresión en México. Sobre todo, respetar siempre esa legislación que ya existe. Yo creo que aquí tenemos que sumarnos, es un tema a nivel nacional y respaldar siempre la gran labor que realizan de manera diaria, explicó la candidata. El Secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno de Veracruz, Tomás Ruiz González, confirmó hoy que para la Administración Estatal el tema de los 25 millones retenidos y posteriormente devueltos por la PPR es caso cerrado. Una vez que se cuenta nuevamente con el recurso, éste se destinará a la promoción turística de la entidad. De esta manera se cierra el caso, pero lo importante es que los recursos se destinen a lo que originalmente están destinados, planteados, que es la promoción del Estado de Veracruz. Recordarán ustedes que desde el principio, así se comentó, es lo que dijo Tomás Ruiz. El presidente del Comité Directivo Municipal del PRI en Veracruz, por ejemplo, negó que el candidato del Movimiento Regeneración Nacional Andrés Manuel López Obrador, esté a dos puntos de alcanzar al candidato priista a la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto. Los presidentes del Comité Directivo Municipal del PAN y de Movimiento Ciudadano, Domingo Anguluz Canga y Raúl Chávez de Gana, declararon que podría haber inconsistencias en la inscripción de observadores electorales por parte del Instituto Federal Electoral. En este sentido, mencionaron que en Veracruz es el único lugar donde en corto periodo de tiempo se inscribieron 1,181 personas como observadores electorales cuando la cifra normal había sido de 180. Efectivamente, para nosotros la situación es grave, tenemos que vigilarla, se está haciendo y se lo solicita al IFE distrital que ponga especial cuidado y especial atención a esta situación. ¿No hay la que no hay en el país? Al contrario, nosotros ustedes pueden validar esa relación en cuanto nos la entregue el IFE, no hay una sola persona que tenga una relación con el partido, no hay una sola persona que tenga relación directa con nosotros. La Iglesia Evangélica Jesús el Camino realizará una reunión masiva para realizar oraciones de sanación en el Auditorio Benito Juárez, así lo informó el pastor Ricardo Chirinos, y es que dijo que se reunirán en 9 y 10 de junio en el recinto de Los Halcones con la finalidad de compartir mensajes de esperanza a todos los mexicanos y en especial a los veracruzanos. Vamos a estar compartiendo mensajes de esperanza, por música, 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 por nosotros vamos a estar jugando por cada persona que lleguen necesitando oración, pura necesidad, por el físico, emocional, para las personas con una alimentación vamos a estar jugando por cada uno de los lugares, tiene capacidad para ser también personas. El candidato de la izquierda a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, aceptó participar en el debate que fue convocado por el Movimiento de Jóvenes Hoy 132, el próximo 19 de junio. Adelantó además que en la elección del 1 de julio va a ganar por amplio margen y ahora tendrán representantes de casillas para que la elección sea limpia. Además de que contará con las redes sociales, indicó que el candidato del Partido Revolucionario Institucional va a la baja y él a la alza. La Fiscalía Griega dictó una orden de arresto contra el portavoz del partido neonazi griego Amanecer Dorado, Ilias Casidiaris, por agredir a dos candidatas a diputadas durante un debate televisado. El incidente se produjo durante un programa de la cadena ANT1 en el que, además de Casidiaris, participaban Yala Canelli y Rena Duoburo, candidatas al Parlamento por el Partido Comunista y por la formación izquierdista Siriza, respectivamente. La Comisión Federal de Telecomunicaciones, Cofetel, sentó las bases para la licitación de canales de televisión digital que podrían traducirse en una tercera y hasta una cuarta cadena nacional. Quedaría cobertura al 93% de la población en México. Ayer el Pleno del Organismo aprobó el programa de concesionamiento de frecuencias de radiodifusión para TV digital. Se trata de la primera licitación de frecuencias de televisión en la historia del país, dijo la Cofetel. Con la llegada de Luis Pérez y Rafael Márquez Lugo a las chivas, el presidente del rebaño, Jorge Vergara, aseguró que el equipo tiene potencial para lograr el título en la apertura 2012. Yo creía que con los jóvenes teníamos suficiente, pero ahora, reforzados, seremos protagonistas y candidatos al título, comentó Vergara en entrevista para Raza Deportiva de ESPN. Los malos resultados de hace seis meses fueron una buena experiencia para los muchachos, comentó. Era la mañana del 7 de junio de 1999, hace 13 años, Francisco Stanley, el asesinado a quemarropa. Sin duda, ese acontecimiento cimbró a todo el país, mostrando una lamentable realidad. Nadie como ahora estaba exento de poder sufrir una tragedia como esa. Francisco Stanley tenía 56 años de edad y vivía el momento de su muerte, la mejor etapa de su vida. Y miros científicos de España y Estados Unidos han realizado una demostración del cáncer para hallar los elementos que lo originan y han concluido que los distintos tipos de tumores se inician por combinaciones específicas de errores en los procesos que velan por la integridad de las células. El trabajo, elaborado conjuntamente por científicos del Instituto de Investigación Biomédica Cataluña Noreste de España y del Memorial Sloan Catering Cancer Center de Nueva York, se publica en la revista Actas de la Academia Nacional de Ciencias. Es todo por hoy, nos vamos, recuerde que mañana viernes lo esperamos aquí en el Dictamen en Línea. Pásela bien.